Buenos días, gracias por vuestra presencia, a los que habéis venido. Estamos hoy en una presentación de un jugador, pero no una presentación de un jugador más del equipo. Yo creo que para nosotros es el jugador primero que sube desde Chiquinino en nuestra cantera y ha conseguido llegar hasta el primer equipo. Para nosotros esto es realmente una gran satisfacción, el que los jugadores de la cantera empiecen a llegar ya al primer equipo. Para nosotros, de verdad, es una de las cosas que ya estamos luchando mucho tiempo con ellos, preparando a este chiquitito a los chavales para que intentemos que lleguen algunos. Evidentemente se sabe que todo es difícil que lleguen, pero bueno, estamos trabajando para que esto sea realidad y podamos abastecernos en el primer equipo de jugadores de Cáceres o de la región para que puedan apoyar al primer equipo y se sigan formando todavía, que es joven, pero que nos va a dar, ya tiene una calidad suficiente como para estar en el primer equipo y segurísimo, segurísimo que nos va a dar todo lo que tiene y toda su ilusión y toda su gana, que es mucha. Y nada más, Juan, por mi parte y por parte del club desearte lo mejor, darte la enhorabuena por tu trabajo de tantos años con nosotros y para nosotros, como he dicho antes, es una satisfacción que llegues al primer equipo y esto quiere decir que la cantera se está trabajando y podemos llegar a tener jugadores de la cantera que para nosotros es ideal. Y lo principal que es una función importante del equipo, del club, es que la cantera nos dé los frutos estos como el caso de Juan ahora mismo. Por mi parte, nada más, darte la enhorabuena, darte la suerte del mundo, que no sé todo, que sé que no lo va a dar, porque si entra el club desde chiquitito, así que, pues nada, nos va a dar todo lo que tiene, que es mucho, y ya lo veréis, como Juan irá progresando poco a poco y nos va a dar muchas alegrías. Por mi parte, nada más, Juan, te cedo la palabra. Bueno, pues primero agradecer al club por la confianza y la oportunidad, a Alberto y a Roberto, la directiva, y nada, pues contentos por estar aquí. Como ha dicho el presidente, pues desde muchos años en la cantera, pues todos tenemos la ilusión de llegar algún día al primer equipo, y bueno, pues después de eso, de mucho trabajo, esfuerzo de todos los entrenadores desde minibasque hasta Roberto ahora, pues lo he podido conseguir, y bueno, ahora, como dicen, lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y nada, pues a trabajar duro todos los días, y nada. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo has sentido en pre-temporada? ¿Has tenido muchos minutos con el primer equipo? Bueno, desde el primer día, Roberto me dio confianza para que jugase como yo sabía jugar en mi equipo, y nada, pues aprovechando los minutos en todos los partidos, y muy contento por el resultado. Bueno, creo que es un proceso lento, que poco a poco, pues, si todo va bien, iré sumando más minutos en la plantilla. Pero bueno, es una ilusión que tengo desde hace mucho tiempo, y claro que para mí es mucho más jugar los minutos que sea en el primer equipo que en otro otro equipo. ¿Y como jugador, cómo te ves, qué crees que puedes darle al equipo en este rol que va a tener? Bueno, un rol distinto al que he tenido en los últimos años. Roberto quiere que sea más agresivo en defensa, que tenga un rol más defensivo, y luego, pues, también no dejo de ser un jugador, pues, que la que tenga pueda tirarla y jugar como uno más dentro de la plantilla. Supongo que es la primera vez en una presentación de un nacional que el director deportivo entra, ¿no? ¿Este año sí? Sí, porque yo siempre he procurado estar fuera, salvo ser traductor. Y con Roberto. Esto de jugador pleno yo no lo entiendo. Esto es un jugador absoluto de la primera plantilla. Da igual dónde nazcas, tu edad, tu pasaporte, tu nombre. Cuando uno firma un contrato profesional, lo firma con todas las consecuencias. Y Juan se lo ha ganado a pulso. Y si hemos hecho esto es porque, primero, es un mérito absoluto de él, porque se lo ha ganado en estos dos meses. Gracias, Roberto, por hacer lo posible. Porque si Roberto no quisiera, por mucho que quisiéramos, aquí no llegábamos. Entonces, hay que dar el exceso de Roberto. Y yo creo que es el premio a la directiva por el empeño que ha tenido todos estos años en que alguien de Cáceres llegue a la primera plantilla. Y en la primera conversación que yo he tenido con la Junta de Directiva, esto salió desde el primer momento. Y Juan se lo ha ganado a pulso. Y se lo ha ganado a pulso todos estos años y se lo ha ganado a pulso estos dos meses. Claro que no sabemos si va a jugar 5, 15, 25 o 40 minutos, porque nadie lo sabe. Yo no tengo ninguna duda que para cualquier jugador es mucho mejor jugar 5 minutos en Lev que 25 minutos en Eva. Yo no tengo ninguna duda. Juan ya ha jugado suficientes minutos en Eva como para dar este salto. Y yo me alegro de que este salto sea un salto real, porque así lo es. Y lo ha demostrado en la pretemporada. Tiene capacidad de estar en esta plantilla. Nosotros somos una plantilla modesta. Puede ser que a lo mejor en otro tipo de club con otra estructura, pues puede ser que no. Pero en la nuestra desde luego lo tiene. Y ojalá que este sea el camino para que todos los chicos de Cáceres vean que existe una puerta. Y la puerta es primero de la directiva y segundo del entrenador. Porque sin ellos esto nunca llega. Por mucho que un director deportivo, por mucho que incluso una junta directiva quiera, es el entrenador el que al final asume esto. Y lo asume con todas las consecuencias. Porque Roberto desde el Cia 0 me dijo, este chico te va a gustar, este chico te va a gustar. Y Roberto me lo dijo muy claro. Y yo nunca puse en duda lo que decía Roberto. Pero evidentemente necesitaba verlo. Y Juan se lo ha ganado a pulso. Entonces me gusta decir, porque yo estas cosas de pleno y no pleno no me las creo. Un jugador es de una plantilla cuando eres de una plantilla y cuando firmas un contrato profesional. Y Juan no tiene. Porque eso lo ha ganado. Entonces sí que me gustaba matizar esto para dejarlo bien claro a todo el mundo. Y que le sirva a todos los chicos de Cáceres como ejemplo que es lo que queremos en el futuro en este club. Y Alberto nos cuéntanos un par de temas más. Adelante. Por eso me puse aquí. Ya visteis que fue un golpe fuerte el otro día en el partido. Fue bastante fuerte el intento de volver. Incluso volvió. Pero luego cuando le hemos hecho pruebas pues ha aparecido más. Entonces por prudencia. Su proceso va a ser una semana. No te puedo decir si tres o cuatro que van a ser. Y en la situación en la que estábamos. Hoy es martes. Sí. Ayer cuando tuvimos la definitiva solución a lo que estaba. Aunque ya el domingo ya teníamos un primer balance de lo que podía ser. Pues ayer nos pusimos a manos a la obra. Porque entendíamos que el equipo necesitaba un jugador para esa posición. Exactamente para la posición del tres o cuatro. Y hemos tenido la fortuna de encontrar un jugador que se ha adaptado a esas circunstancias. Y que hoy llega a Cáceres. Con lo cual hemos intentado hacer todas las gestiones posibles desde que tenemos este conocimiento por parte del departamento médico del club. De encontrar una solución. Pues esperamos que nos aporte lo que nos da Carlos. Aunque vamos a ver cómo se adapta al proceso de adaptación al equipo. Pero es ese rol. Es un jugador que nos puede dar el tres o cuatro. Que nos puede dar físico como nos da Carlos. Que nos puede dar tiro desde su posición. Pero claro, tiene que llegar, adaptarse y jugar. Pero es mejor tener un jugador que no tenerlo. Porque si no lo tenemos... Si no lo hiciéramos, nos veríamos ahora, a lo mejor durante tres o cuatro semanas, con un problema. De que estaríamos muy, muy justos de rotación. Y por eso lo hemos traído de forma temporal. Para poder echarnos una mano y que el equipo no se quede descompensado. Vale. ¿Y el tema de Pablo Sánchez? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo ha podido debutar? Pues en el proceso de recuperación que teníamos previsto. Va con los plazos más o menos previstos. Y la única decisión es si vamos a decidir apurar o no apurar. Para que debute este viernes. Yo creo que tenemos que ser cautos. Porque al final la prudencia y la velocidad de determinado tipo de lesiones son malas compañeras. En realidad. Y también recuerda que cuando hemos fichado a Pablo. Fue un poco en esta idea y estructura de tener tres bases, dos medio combos. Un poco en previsión de cualquier cosa que pudiera suceder. Y que sabíamos que Pablo llegaba todavía recuperándose de su lesión. ¿Y la llegada de Marcos qué? Pues mira. Marcos tenía que haber llegado el sábado. ¿Vale? El sábado por la mañana. Bueno, por la noche. Yo recibí un mensaje de Marcos con un problema personal muy grave. Y hasta la fecha hay un problema personal muy grave. No voy a poner en duda la palabra de una persona. Porque me lo pone por escrito. Pero cuando una persona tiene un problema personal muy grave. Creo que lo lógico desde el club es darle un margen. A que eso que me nos está diciendo sea verdad. Evidentemente no voy a entrar en cuál es el problema muy grave. Porque es un problema personal muy grave. Y yo entiendo que esto es así. Estamos intentando ayudarle dentro del punto de nosotros podemos. E intentaremos que si esto se soluciona. Pues que pueda venir lo antes posible. Pero no seríamos personas. Si el problema que nos ha contado. No atendemos a lo que está sucediendo. Si tú luego me preguntas. Yo tengo que fiarme del chico directamente. Porque esto no es ni por medio de la gente. Sino que él conmigo me ha dicho. Me pasa esto, esto y esto. En el asunto de que aterra. No, no, no. En el asunto para nada. Para nada. Otra cuestión es que solucionemos el problema que tiene. Y que ese sea un problema solucionable. Que es solucionable. Pero puede llevar a lo mejor tres o cuatro días más. O cinco más de lo que nosotros pensábamos. Y repito que es un problema personal grave. Y él no ha tenido una vida fácil en determinadas cosas. Y ahora mismo pues ha tenido un problema muy personal. Y esto que ayer me preguntaste. Si esto era así o no. Yo te he dicho a rumores no hago caso. Yo hago caso a realidades. A mensajes o a llamadas. A mensajes o a llamadas que son verdad. O que yo voy a pensar que es verdad. Porque creo pensar que tiene que ser así.